Vídeos de terror Exploraciones Creepypasta Relatos La dimensión Obscura La batalla de Gettysburg Sucede en julio de 1863 Y fue cruzada en la guerra civil estadounidense El general confederado Robert Ely Buscaba una victoria decisiva Pero fue rechazado por el ejército de la Unión Comandado por George He Tras tres días de combates intensos Los confederados Intentaron sin éxito romper las líneas de la Unión Obligándole a retirarse Con aproximadamente 51 mil bajas Esta batalla Marcó el declive confederado Y el triunfo de la Unión Y ahora Que sabes un poco sobre esta batalla Te queremos presentar un video Un video que fue tomado por MB1554 Donde aparentemente Se encontraba en Gettysburg En uno de los sitios cruciales Donde sucedió aquella matanza El argumenta Que eran alrededor de las 6 o 7 de la tarde Cuando al estacionar su vehículo Empezó a escuchar sonidos extraños Sonidos de pifanos y tambores Que se escuchaban a todo alrededor del campo Y aparte de la ocasión al paso de coche Estaban completamente solos Siguiendo los sonidos intermitentes No pudieron encontrar a nadie Ni localizar la fuente de aquella música Siempre delante de ellos Pero primero Veamos Los interesantes sonidos de guerra que escucharon Comencemos Los interesantes sonidos de guerra que escucharon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Do you hear the drummer? Do you see anything? I've been hearing it for 5 minutes. I don't see anything. You should turn it off. I can't believe it. Go turn it off. Here. Where's it coming from? It's over here. You're doing for this place. There is no people watching them for the world. I can't believe it. No, I know. You can't believe it. You can't believe it. There's no people watching it. You're right up here. I can't believe it. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Si el video Te deseamos... Queremos que pases... Es una aterradora... Es una aterradora noche... Gracias por ver el video